Pedro Aquino tiene una vida llena de lujos en México y se siente muy cómodo y feliz junto a su familia, por ello rechaza cualquier oferta que venga del continente. Con un salario anual de poco más de un millón de dólares en América, La Roca puede disfrutar de todas las comodidades posibles y darse muchos lujos. Es uno de los jugadores mejor considerados en el plantel de las águilas que dirige el técnico argentino Santiago Solari, por lo que económicamente no pasará apuros. En el Distrito Federal de México, el volante peruano posee una gran residencia con piscina y jardín en una de las zonas residenciales más exclusivas del país. Tiene autos de alta gama en la que se moviliza junto a toda su familia y puede darse el gusto de comprar ropa de diseñadores. Las joyas y relojes tampoco faltan en casa de los Aquino, que viven plácidamente en una ciudad que les ofrece de todo y en donde el idioma ni las costumbres son un problema. Por todo ello, la adaptación de La Roca en el fútbol mexicano fue tan rápida que le permitió centrarse exclusivamente en jugar y hacerlo muy bien. En lo deportivo, Pedro actúa en uno de los torneos más competitivos del continente. La Liga MX es una verdadera vitrina para emigrar a cualquier parte del mundo, incluso al fútbol europeo. Por si fuera poco, el peruano juega en uno de los clubes más populares de América que cuenta con más de 30 millones de seguidores. Sus actuaciones tienen una enorme repercusión no solo en México, sino también fuera de sus fronteras. En un medio netamente fondolero, el volante de 26 años puede desarrollar toda su carrera con mucha comodidad y su gran nivel. La ha valido para ganarse un hombre, siendo considerado uno de los mejores en su puesto en el campeonato azteca. Titular y discutido en Las Águilas, Aquino sigue recibiendo elogios cada fin de semana y ya clubes poderosos de Sudamérica lo pretenden. Sus presentaciones con la selección peruana en las eliminatorias no pasaron desapercibidas. Según las estadísticas, es el mejor recuperador de balones, superando incluso al brasileño Casemiro, al chileno Arturo Vidal, al argentino Leandro Paredes y al uruguayo Federico Olverde. Sin duda, La Roca es el jugador top en el continente. Aunque ya las ofertas tocaron su puerta, Aquino prefiere quedarse en el América, ahí sabe que puede seguir creciendo. Si bien equipos grandes de Sudamérica también podrían ofrecerle una importante exposición sobre todo en la Copa Libertadores, el volante peruano no cambiaría los lujos y comodidades que tiene México. Considera que otras ligas del continente pueden estar al mismo nivel que la azteca, pero de ninguna manera son superiores. En el tema económico, las águilas lo blindaron con un gran contrato inmejorable que le permite vivir plácidamente. Dejar México por otro país sería posible para La Roca, solo si la propuesta llega de un campeonato europeo de primer nivel. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que hace bien Pedro Aquino en rechazar ofertas de Sudamérica para quedarse en el América de México? Te leemos en los comentarios, dale like, comparte y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos el fútbolero, el sitio del hincha.